Finalmente pasó lo que se sabía que iba a ocurrir. Juan Carlos Oblitas no es más director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Obviamente sabemos que ante la salida de Ricardo Gareca era muy complicado que continúe y más aún con esta sarta de incompetentes que tenemos en la federación que no pueden negociar un contrato. Ya sabíamos que Gareca no iba a continuar más, pero lo que nosotros esperábamos era que por lo menos Oblitas continúe. Pero bueno, no ha sido así. Las negociaciones con Gareca fueron pésimas y Oblitas sigue el mismo camino que Gareca. Gareca deja la selección peruana y lo hace mediante un comunicado justamente donde confirma que no continuará más. El comunicado empieza diciendo que el 3 de junio del presente concluyó mi contrato con la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, hasta la fecha he continuado ejerciendo la función de director deportivo en los distintos temas que fueron surgiendo en los últimos días por el cariño y respeto que le tengo a la institución. Desde que mi situación contractual terminó, he tenido la intención y predisposición de continuar en el cargo para retomar el proyecto que se inició hace más de 7 años. Lamento no haber encontrado reciprocidad por parte de la Federación Peruana de Fútbol en esta intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional. Como siempre le deseo lo mejor al fútbol peruano. Así firma el gran Juan Carlos Oblitas, que obviamente también en su comunicado es muy frío. Y simplemente pues menciona una palabra clave que tampoco hubo con Gareca, que es reciprocidad. Lamentablemente no se le puede pedir esto a un impresentable como Agustín Lozano que ha manejado mal todo. Pésimo, desde el manejo del repechaje, desde el manejo de los amistosos. Un desastre, de verdad, el dirigente que tenemos a la cabeza de la Federación, que termina por sacar prácticamente a estas dos cabezas que han gestionado muy bien el fútbol peruano en los últimos 7 años con una clasificación al Mundial, una final de Copa América, tres semifinales, dos terceros lugares. Era bastante lo que habían hecho estos dos personajes llamados Gareca y Oblitas. Y este señor pues impresentable termina por arruinar el trabajo. Y ahora sí no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Lo que se viene es durísimo porque hay que encontrar al director técnico y el gerente deportivo. La pregunta es, ¿habrá alguien que quiera trabajar con estos señores? ¿Se atreverá alguien a arriesgar su prestigio para trabajar al lado de estos impresentables que no tienen idea de lo que es una pelota de fútbol? ¿Quién ahora será aquella persona valiente que se atreva a trabajar con estos señores? Yo creo que es muy difícil y lo mejor que le puede pasar al fútbol peruano es que este señor se vaya, renuncie a su cargo, que por cierto hasta ahora no da una explicación. No sabemos nada de él. Desde que Gareca habló, ¿ya han pasado cuánto? Han pasado dos días y no se sabe nada de Agustín Lozano. No se sabe nada sobre el posible nuevo entrenador. No se sabe nada sobre qué va a hacer de la dirección deportiva de la federación. No se sabe nada. Y esto es porque no se le puede pedir mucho a una persona pues que no es competente para el cargo. Una pena realmente. Esperemos que se pueda reestructurar esa parte de la dirigencia deportiva de la federación peruana de fútbol. Y por lo menos que se maneje un nombre. Porque lo que se ve hasta ahora es pura especulación. No hay algo claro y obviamente tampoco lo vamos a saber porque el señor está escondido. No sabemos dónde está. Y no da la cara. Una pena realmente cómo se está manejando el fútbol peruano. A dos meses de jugar un amistoso contra México. A dos meses nada más. Bueno. A ver qué es lo que nos depara el futuro. A ver qué es lo que nos depara.